3 y 2 para Cabrera en segunda, Luis Zordaz no ha ido, de esto está 0 a 0 en el cuarto inning, Carlos Silva en la Loma. A un batazo grande a tenerlos del centro en lo profundo, va rápidamente Robert Pérez sigue en lo profundo, la bola lleva etiqueta de Honrón. ¡Sí! ¡Se fue la bola! ¡La sacó Miguel Cabrera! Y trae 2 para el equipo Tigres de Aragua. ¡Vuelve el niño y saca la bola! ¡Grande, tremendo, enorme! ¡Olvídenlo! ¡Guadrangular soberbio de Miguel Cabrera! Trae 2 para la goma y ahora Tigres gana 4 carreras por 0, el sexto de la gran final, el que podría darles el título.